Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Definitivamente el mundo del fútbol ha cambiado y ya no vamos a ver fichajes millonarios al menos a corto o medio plazo. Y todos los fichajes que se van a hacer para la próxima campaña, la mayoría se harán mediante trueques. Pues atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente inglesa muy importante da prácticamente por hecho el fichaje de dos cracks de la Premier por el Barcelona a través de un trueque. Se trata del volante internacional francés Tanguy Ndombele y su compañero de equipo, el lateral izquierdo inglés, Ryan Season. Estos dos jugadores del Tottenham van a fichar por el Barça a cambio de nada más y nada menos que del crack brasileño y todavía jugador culé, Filipe Coutinho. Todo indica que el actual entrenador del Tottenham, José Maurinho, ya tiene decidido fichar al astro brasileño y que vuelva a ser el jugador que ha sido del Liverpool en su propio equipo. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.